Música Hey pues muy buenas a todos yo soy Jack Espero que te haya pasado una maravilla Estamos nuevamente en Undertale Rota Genosida Bien vamos a continuar La vez pasada Flowey estuvo toda Ahí Diciéndome cosas Aquí no puedo quitar nada para ponerme otra cosa A Stats Objetos Vamos a quitar el tutu viejo Y vamos a agarrar Vendaje Vamos a guardar Y vamos contra Asgore Vamos a ver que tal Tuturú Ok aquí nos va a explicar los puntos Como la vez pasada Hola ¿Has estado ocupado? Eh Bueno Tengo una pregunta para ti ¿Crees que incluso la peor persona puede cambiar? Que todo el mundo puede ser una buena persona si tan solo lo intenta De acuerdo Entonces Toma una pregunta mejor ¿Quieres pasar un mal rato? Porque como des un paso más Te juro que no te gustará lo que viene después Lo siento señora Es por eso que nunca me gusta Es por esto Que nunca hago promesas Ah cierto La promesa que había hecho A Toriel Del humano ¿Voy a pelear contra él? No 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 Ni modo Hace un día hermoso afuera Los pájaros cantan Las flores brotan En días como estos Los niños como tú Deberían arder En el infierno ¿Qué? ¡Hora! 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 ¿Nani? ¡Ay no! ¡Qué rayos! No pierdes la esperanza Jake Mantén tu determinación Esto se va a poner feo Rayos, rayos, rayos Esto no me agrada amigos Se ve complicado Pélear contra Sans Hola Pareces frustrado por algo Supongo que soy bueno en lo que hago Deberían arder, sí Ok Nuestro destino depende de ti Jack, mantén tu determinación ¿Cuántas veces voy a tener que intentarlo? Mmm, esa expresión Es la expresión de alguien que ha muerto dos veces seguidas Basta decir que te ves realmente insatisfecho ¿De acuerdo? ¿Qué tal si vamos a por la tercera? Vamos, vamos, vamos Siempre me pregunté por qué la gente no usa su ataque más fuerte primero Oh, así que este es el tema El tema de los que más me gusta es Undertale y no sabría O sea, sabía que había un test, este Lo había escuchado en los conciertos y todo eso Pero no sabía que era de... ¿Te comes el... El que le aumenta? Ok Vamos Necesito... La glam burguesa Ah, poquito Ah, rayos Es muy difícil Es como papirus Descripción Sans uno de ataque uno de defensa, eh El enemigo más fácil Solo puede aguantar un daño Ok La canción me encanta Y me decepcioné cuando al principio no... No, no apareció Cuando todo eso Ahora sé por qué no había aparecido Es porque eras tuyo Uy No Ah ¿Qué? ¿Te crees que voy a quedar aquí y recibir el golpe? No Puede ser Me gusta, me gusta, eh Estoy triste Porque siento que se va a complicar mucho Pero Está interesante Esa expresión Esa es la expresión de alguien que muerto tres veces seguidas Dime que viene después del tres A ver, bueno No es el otro Bien En fin En fin Como te decía, hace un buen día ¿Por qué no te relajas un poco? Esa expresión Alguien que ha muerto cuatro veces seguidas Cuatro no está tan mal, pero El mínimo para probar es cinco Esa expresión Es la expresión de alguien que ha muerto cinco veces seguidas Conveniente Una para cada dedo Pero pronto Esa expresión Esa es la expresión de alguien que ha muerto seis veces seguidas Hace menos los dedos de una mano multante Pero pronto Esa expresión Es una expresión de alguien que ha muerto siete veces seguidas Oye, eso es bueno Dicen que el siete es un número que da suerte ¿Quién sabe? A lo mejor te toca el premio gordo Esa expresión Esa es la expresión de alguien que ha muerto ocho veces seguidas Es el número de dedos de una araña Pero pronto Esa expresión Es la expresión de alguien que ha muerto siete veces seguidas No Espera, son nueve, perdón O eran diez Esa expresión Esa es la expresión de alguien que ha muerto diez veces seguidas Oye, felicidades El gran uno y cero Hagamos una gran fiesta E invitemos a todos tus amigos Podemos tener tarta y perritos calientes Espera, aquí falla algo Tú no tienes amigos Esa expresión Esa expresión de alguien que ha muerto once veces seguidas Bueno, lo dicho Este tipo de cosas tienen su pero No creas que seré capaz de contar muy bien a partir de ahora Cuánto por mi vale Empezaremos desde doce Vayamos al grano ¿Listo? ¿Listo? Vayamos allá ¿Qué? ¿Te crees que voy a quedarme quieto y recibir el golpe? Nuestros informes muestran una enorme anomalía en el continuo espacio temporal Vidas temporales saltando de lado a lado Parando y comenzando Hasta que de pronto Todo termina Es culpa tuya ¿No? No puedes entender lo que se siente Sabiendo que un día Sin previo aviso Todo será reseteado Mira Yo ya me rendí intentando volver hace tiempo E ir a la superficie tampoco me lleva mucho Sinceramente Porque incluso si lo hacemos Acabaremos aquí otra vez Sin ningún recuerdo sobre ello ¿Verdad? Para serte franco Hace que me resulte difícil darlo todo ¿O es solo una tonta excusa para ser vago? Yo que sé Todo lo que sé Todo lo que sé es que Viendo lo que va a pasar Ya no puedo permitirme que no me importe Dicho eso Te encanta agitar esa cosa Por el aire Escucha Sé que antes no me has respondido Pero En alguna parte puedo sentirlo Hay un destello de una buena persona dentro de ti El recuerdo de alguien Que una vez Quiso hacer lo correcto Alguien que en otro tiempo Incluso podría haber sido Un amigo Venga Tron ¿Me recuerdas? Por favor Si puedes oírme Olvidémonos de todo esto ¿Vale? Baja el arma Y Bueno Mi trabajo será mucho más fácil Bueno Valió la pena intentarlo Supongo que te gusta hacer las cosas por las malas Bueno Pues también hay que acoso Suena extraño Pero antes de todo esto Esperaba ser Poder ser tu amigo Siempre pensé que la anomalía ocurría Porque no eras feliz Y al conseguir lo que querías Pararías todo esto Quizá todo lo que necesitabas Era No sé Buena comida Buenas risas Buenos amigos Los amigos Huesitos Pero eso es Ridículo ¿Verdad? Si Tú eres el tipo de persona Que nunca será feliz Seguirás consumiendo líneas temporales Una y otra vez Hasta que Bueno Oye Hazme caso Chaval Algún día Debes aprender Cuando abandonar Y ese día es hoy Porque verás Me estoy cansado Me estoy cansado de tanto pelear Y si me sigues presionando Me veré obligado A usar mi taca especial Si Mi ataque especial ¿Te suena? Pues prepárate Porque tras el siguiente ataque Lo voy a usar Así que Si no quieres verlo Ahora sería un buen momento Para morir ¡Suscríbete al canal! ¡Vayos! Bueno Pues allá voy Estás listo Sobrevive a esto Y te enseñaré Mi ataque especial ¡Suscríbete al canal! Adiós 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 Uf De acuerdo Ya está Esa es la de mi ataque especial ¿Estás listo? No pierdo nada Sí Eso es Es literalmente nada Y así se va a quedar Lo pillas Sé que no puedo vencerte En uno de tus turnos Vas a matarme Así que He decidido Que nunca será tu turno Seguiré teniendo mi turno Hasta que te rindas Incluso si eso significa Quedarse aquí Hasta el fin de los tiempos Capiche Rayos Rayos ¿Ahora qué hago? Es que tengo miedo Me quedo a uno de vida Te acabarás aburriendo Si no te has aburrido ya Quiero decir Y entonces Por fin abandonarás Déjame ir Sans Bueno Estoy muy nervioso No quiero que me salga algo Un hueso o algo Y me mate Conozco a los de tu tipo Eres Muy determinado ¿Cierto? Nunca te rendiría Nunca te rendiría Ay Pronoce bien Nunca te rendirás Incluso si No sacas Beneficio alguno Si puedo dejarlo claro No importa Tú continuarás No por deseos de bondad o maldad Solo porque crees que puedes Y porque puedes Debes Pues Es que Me costó mucho Ah su cara Cambia ¿Qué rayos? Contigo Sans Pero ahora has alcanzado el fin No queda nada para ti Así que En mi opinión personal Lo más determinado Que puedes hacer aquí Es Rendirte del todo Y Hacer literalmente Cualquier otra cosa Reinicias todo Tú Déjame ir ¿Cuántas veces debo de intentarlo? No me mates No me mates De verdad Me costó mucho Rayos 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 Tengo que esperar algo Ese está quedando dormido Tal vez tengo que esperar eso ¿Qué rayos? ¿Se durmió? ¡Ajá no! Rayos Entonces tengo que esperar Más Vamos 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 Dúrmete Dúrmete No hagas nada que no No hagas nada que no Por favor Vamos Vamos Cuando ya te dormiste Ahora Ahora Vamos Tenemos que luchar amigos Vamos 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 No toques nada que no Que En serio Pensaba que Todo el daño Que le hicimos Rayos Hasta se siente un feo También Pero me frustró mucho Esta pelea me frustró demasiado Así que Supongo que Esto es todo Pero No digas que no te lo advertí Voy Me voy al bar de grill Serizanz Te dice muchísimo daño Y aún así Papis Te traigo algo Ay Qué triste Aguanten Ya Es que Este tipo de cosas No son bonitas Desapareció Vamos a grabar Porque de verdad Esto Hasta me costó muchísimo Pues bueno amigos Vamos a Al siguiente punto de guardado Ahorita lo guardé Por pura precaución Qué triste Pero de verdad Me costó mucho esta pelea Estoy nervioso Estoy temblando Este tipo de cosas Es muy difícil Para mí Sale del trono Ya sabemos Último paso Entrada al trono Pues bueno amigos Espero les haya gustado el capítulo hoy Me van a quitar Muchas cosas Por lo De la canción Yo creo Así que espero lo disfruten De verdad Me costó mucho tiempo No estoy Ustedes lo están viendo Son unos 15-20 minutos de video Pero en realidad son como 8-9 horas de video Que recorté Y ustedes van a ver la parte Que sí Espero que se lo agradezcan Esto era muy fácil Y es fácil Y yo puedo Y era la primera Sí amigos Sí Lo que tú digas Bueno amigos Espero les haya gustado Yo soy Jake Le denle like Compartir Suscribirse Y pues si es que les gustó No olviden comentar Que lo que más les guste Y bueno amigos Están maravillados Adiós ¡Suscríbete al canal!